...en alba abrazando por el malambo con él y con una chacarera se besan en alma, no tiene mujer y con una chacarera se besan en oliva, no tiene mujer pero que el chacarero siempre, no siempre choca y grie un edad al mujer, las casas en el baile, las del las morir un edad al mujer, las casas en el baile, el gran bailarín al libro de sus mudazas, para ver los caminos hoy volarán por el mundo, llevando recuerdos del gran bailarín y hoy volarán por el mundo, llevando recuerdos del gran bailarín no se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar es que le sobra guitarra, viola a su lado, un canto inmortal es que le sobra guitarra, viola a su lado, un canto inmortal pero que el chacarero siempre, no siempre choca y grie un edad al mujer, las casas en el baile, las del las morir un edad al mujer, las casas en el baile, el gran bailarín gracias